Hola familia, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les quiero compartir mis tips para organizar un clóset. En este caso yo escogí el de mi mamá. Manos a la obra. Lo primero que tenemos que hacer es sacar toda la ropa para darnos cuenta de realmente qué tenemos y revisar cada prenda. Así podemos ver cuánto espacio hay en nuestro clóset. ¿Una foto de Don René? ¿Autografiada por Don René? Después vamos a seleccionar la ropa que queremos conservar a un lado y al otro lado la ropa que queremos donar o regalar. Ahora sí, a organizar. Morado, morado. Esto me gusta. Y esta es la ropa que vamos a donar o regalar y esta es la que vamos a conservar. Entonces, una forma de organizar la ropa es por colores. Y así es muchísimo más fácil escoger lo que nos queremos poner en base a los colores que queremos vestir. Ay, soy tan buena para esto. Y otra forma de organizar tu ropa es por temporada. Puedes escoger la de clima caliente y la de clima frío. Y así depende de cómo amanezca el día, escoges qué ponerme. Hoy está haciendo calor. Recuerda que la ropa que no usas, si está en buen estado, la puedes donar a personas que lo necesiten. Además, organizar es muy divertido porque tener tu clóset ordenado hace que tu vida sea más organizada. Mientras, yo me voy a ir a donar esta ropa. Cuéntanos si te gusta organizar tu clóset y si te sirvieron estos tips a través del hashtag familiaalmáximo. Nos vemos en un próximo video.